¿Cuánto se va el dólar después de las elecciones? Sí. ¿No? El señor Pablo... ¿En serio? Sí, claro que sí. ¿Futurología? No, 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 esto es un diagnóstico informado. Bueno, la producción estuvo tranquila con el precio del dólar. Cuando terminemos de hablar, te vas a tener... Yo tendría que haberte respondido. ¿A cuánto puede estar el dólar a fin de año? ¿Y cómo te afecta en tu vida cotidiana el dólar? ¿Está claro? Esto tiene que quedar respondido. Si no, yo no hice bien mi trabajo. ¿Por qué llegamos...? Porque, a ver, acá hay mucha especulación, esto lo sabemos, viste, en el día a día, temas que tienen que ver con lo político, temas que tienen que ver con algunos mensajes del gobierno, punto. ¿Por qué llegamos a 195 pesos? ¿Por qué el dólar está a 195 pesos? Primera cosa que tenemos que tener en claro, porque no hay dólares en la Argentina. Esto vos lo explicás desde el primer día, desde cuando nos juntamos acá la primera vez. O sea, están guardados en el cajoncito. No hay dólares oficiales en la Argentina. Nadie te vende, nadie te vende, hay mucha gente que quiere comprar. Cuando pasa esto siempre, en el siglo III, o ahora, o dentro de 500 años va a ocurrir lo mismo. Sube el precio. Si mucha gente quiere comprar, nadie quiere vender, sube el precio. Esto es lo que está pasando con el dólar. Ahora vos me tendrías que preguntar, ¿por qué la gente compra dólar? ¿Por qué la gente compra dólar? Ah, muy bien. Bueno, ahora sí, me salió espontáneo. En realidad estás siguiendo muy bien el guión que te mandé. ¿Por qué la gente entonces compra dólar en la Argentina? Porque considera que el peso va a valer cada vez menos en la Argentina. El peso efectivamente vale cada vez menos en la Argentina, pero vale poquitito. Hay micro devaluaciones. El problema es cuando hay una gran devaluación. Bueno, ahora contame lo siguiente. A ver, para tratar de entender. El año pasado, en esta fecha, el dólar estaba al mismo valor. Ahí viste. Esta es la semana maldita del dólar. Bueno, pero el año pasado, para esta fecha, mi peso valía más. Sí. ¿Y por qué? No, depende, valía más. No, no, no. Valía más para comprar un kilo de pan. Sí. No valía más para comprar un dólar. No, dólar no, pero quiero decir, está bien, me expresé mal. Me rendía más el peso que hoy. Claro, ahí diste, diste, estuviste leyendo mucho los diarios. No, no, yo no leo los diarios en estos temas. No, 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 quiero explicarlo. Me encanta observar lo que pasa, ¿me entendés? Me encanta observar lo que pasa en la vida cotidiana. Digo, a ver, ¿cómo puede ser? El año pasado comprábamos más y el dólar estaba igual que ahora. El dólar blue, aclaro que estamos hablando del dólar blue, el dólar oficial para la compra está a razón de 173 pesos. Está muy bien lo que dice Eduardo. ¿Qué pasa? Es muy probable que en octubre del año pasado que el blue estaba a esta plata, 195 pesos, haya estado sobrepasado, haya estado caro. Ahora, desde el año pasado hasta ahora hubo un 52% de inflación aproximadamente. Y el dólar blue lo tenés al mismo nivel que en octubre del año pasado. Con esto yo me atrevo a decir que este dólar está barato. Ahí está. Este dólar a 195 pesos está barato. Ahí te quedo. Pero no lo creo yo. Lo cree muchísima gente que por eso compra dólar blue y sostiene este precio. Déjame pasarte la parte estrictamente informativa. El dólar arrancó ayer a 191 pesos, al final del día terminó en 195 pesos. Tenemos un salto del tipo de cambio alrededor del 4% en la semana. Ana, volviendo a lo que vos decías, si vos tenías pesos y querías comprar dólar, esos pesos valen un poquito más de 4% menos. Contame porque se hace mucho hincapié en la brecha. La brecha entre el oficial y el blue. La brecha es crímena. 93% estuvo ayer, 90 y algo. La brecha es lo que te contamina toda la economía argentina. ¿Queda claro? Hoy el peor mal de la macroeconomía argentina es la brecha cambiaria. Hay gente que quizás puede no saber qué es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es la diferencia. La diferencia es una resta, básicamente, entre este número y el dólar oficial. Puede ser el dólar mayorista. ¿Quién pone este número? Lo pone alguien que dice, no, 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 no está esto regulado. Lo pone justamente la explicación inicial. La oferta y demanda. Ayer, en un momento, en las cuevas, en las financieras, llamalo como vos quieras, en un momento dejaron de vender. Porque no tienen precio. Hasta acá llegamos porque no tengo precio. Y también en la semana, Pablo, muchos te decían, estoy recibiendo más billetes para comprar que los que me vienen a comprar. Eso es porque necesitas pesos para cumplir con obligaciones. Es una alternativa, claro. Bueno, hay gente que resguarda su valor en el dólar. ¿Por qué? Porque hoy no te conviene. Hoy la Argentina no es negocio. Este es un gran problema de la Argentina. No es negocio en parte por la brecha cambiaria. Vieron, por ejemplo, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice, bajamos la tasa de interés. Bueno, para el sector productivo, bajar la tasa de interés es muy buena. Ahora, para que no suba el dólar, es muy malo bajar la tasa de interés. Tenés esos problemas. ¿Por qué esto? Porque decís, a ver, si yo tengo una tasa de interés en pesos de importante, voy y pongo dinero a trabajar ahí. Me da una ganancia importante, subió la tasa. Te saco del dólar y te llevo al peso. Ahora, si te bajo acá, no, para mí no es negocio. Pero no solo para el particular, para la empresa que dice, va y compra dólares. Claro que sí. Bueno, ahora contame lo siguiente. Veo que se construye mucho. No puede ser que construye tanto. Por esto. Respuesta puede ser, tenían guardado en el colchón back dólares, van, compran material, acopian material y voy a construir. Sí, esta es la historia inagotable de la Argentina. ¿Qué hace el argentino sobre todo? Los constructores chochos que venden material para la construcción, dicen, en mi momento. Yo tengo una sospecha ahí. Vuelo corto. Y no tanto, porque el que es vivo gana mucha plata en la Argentina, pero no podés vivir de sobresalto en sobresalto porque no hay economía que crezca de manera sustentable a largo plazo en base a sobresaltos. ¿Por qué hay, vos ves que hay mucha construcción? Porque el argentino especula, y no estoy diciendo que sea mal esta especulación, es muy razonable, especula con que sus dólares van a valer más. Entonces, imagínate que hay una devaluación del 30%. Tus dólares te valen un 30% más. Pero el trabajador que te está construyendo la casa no va a ajustar, quizás con la malaria que hay en este momento en el país, ni siquiera te cobre más, pero no te va a ajustar 20% más. Entonces vos vas a poder pagar más horas de albañil, por ejemplo, con esa venta de dólares. Y ahí viene otra historia, problema argentino, la informalidad. Porque ese dólar que yo compré en la cueva no lo tengo declarado. O sea que ese dólar que yo no tengo declarado lo paso a pesos en la misma cueva y le pago a los muchachos que están construyendo la casa, el departamento, etc. Esa persona también cobra efectivo, esa economía informal, también esto ayuda a que crezca. Pero claro, y este es el gran problema, volvemos, Eduardo, el gran problema de la brecha cambiaria. Esto lo reconoce el propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Con una brecha del 100%, el país es inviable. ¿Puede durar mucho tiempo esto? No. 96, mirá, la brecha. Depende qué tomes. Bueno, 96 llegó al 100% en algún momento ayer, estuvo en 99. Depende qué tipo de cambio tomes. Ahora, 90, 96, 80 es muchísimo. Entonces, acá el gran problema que tenemos, la Argentina no tiene dólares. ¿Quién va a traer un dólar? Sí, yo te lo vendo a vos. Obviamente no lo vamos a hacer porque es mercado ilegal. Pero imagínate que yo te vendo un dólar a vos y vos me pagás 195 pesos. Pero voy al banco, voy al Banco Nación, que es un banco público, y me paga 100. Menos. Es un delirio. Al revés, ha hecho un tiempo, por eso te pusieron cepo. Había gente que compraba hasta 200 acá, en el banco, y te lo vendía a vos a 180. Más caro, claro. Ahí le quedaban unos pesitos. Bueno, déjame hacer un ejercicio para mirar medio vaso lleno en esto. A ver, dale. A ver, en la economía argentina, ¿en qué él puede ayudar? Y, por ejemplo, ahora en noviembre se abre el turismo extranjero. Te va a venir gente del mundo con dólares y se va a llevar, no, déme dos, déme cuatro. Porque le va a rendir en Argentina ese dólar. Entonces yo digo, ahí veo por lo menos que se va a vender. Después no sé qué va a pasar con la mercadería, vas a tener un precio turista y un precio local. Sí, pero estás viendo una parte del vaso, si me permitís. Dale, sí. Porque eso que vos decís es así. El problema también es que la frontera estuvo cerrada mucho tiempo en la Argentina, y si bien va a haber turismo receptivo, es decir, la gente que viene al país, también va a haber gente que va a salir del país y tiene muchas ganas de irse. Eso por un lado. Y en segundo término, dos cuestiones fundamentales que están afectando, que le ponen mucha presión al dólar en la Argentina. Se está devaluando el real. Es decir, cada vez que se devalúa el real, es conveniente para el argentino irse para Brasil, a menos que te devalúe más en la Argentina. Está bien, pero eso entiendo. Y también las monedas de países emergentes como en Turquía, por ejemplo. Bueno, pero yo digo, aquel que venga a la Argentina va a consumir más. Sí, claro. Entonces va a entrar un shopping y se va a llevar las bolsas, porque, viste, decía, a mí me conviene en pesos comprar. A eso me refería. Eso es así. Exacto, que veo esa parte llena del vaso, sí. Eso es así. Pero por lo menos, por eso, trato de entender por qué te cobran lo que te cobran los próximos alquileres enero, febrero, en la costa atlántica, Cariló, Pinamar, etc. Porque saben que van a tener público que venga de afuera. Es probable que eso ocurra. ¿Me entendés? Es probable, más aún, sí, no es que quiero anticipar la devaluación, pero la Argentina está en una situación muy complicada con respecto al tipo de cambio. Cuando hay tanta brecha, tiende a achicarse la brecha. Y como dice el economista Juan Carlos de Pablo, no es porque el que está alto baja, sino porque el que está bajo sube. Entonces esa es la real devaluación. Es probable que eso ocurra. Otra cuestión más. ¿Por qué sube el dólar? Por temor a lo que ocurra el 15 de noviembre, el día después de las elecciones. El 14 y el 15 agarrar. El 14 se vota y el 15 arranca el nuevo país. ¿Qué pasó en las anteriores, te acordás? Paso y generales, las anteriores, en el otro gobierno, ¿qué pasó? Cuando se enteraron quién había ganado. Se dispara el tipo de cambio. Se dispara el tipo de cambio porque anticipaban que el gobierno que seguía, es decir, el gobierno del frente de todos, iba a poner restricciones al acceso al dólar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir Cristina Kirchner? No se equivocaron. ¿Qué va a decir Cristina Kirchner si el gobierno pierde las elecciones? No me equivoqué el nombre de la vicepresidenta. ¿Qué va a decir el kirchnerismo si el gobierno pierde las elecciones el 14 de noviembre? Eventualmente por un margen aún más amplio, como dicen algunos sondeos, que puede ocurrir. Atención con esto. Y va a normalizar el país, va a poner en marcha un plan ortodoxo, va a ponerse de acuerdo. Quedan dos años de gobierno. Es complicado. Atención, es complicado. Pueden hacer distintas cosas, pero no necesariamente pueden ser buenas. Gracias. 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 Gracias.